en receta médica, esto es impresionante. Sí, que serían utilizados para pepear. Vamos a verlo. Vamos por el... Esta licorería de chorrillo se había convertido en el paraíso no sólo de adictos al alcohol, sino de delincuentes que adquirían con menos de un sol los insumos necesarios para pepear a sus víctimas a cualquier hora del día. Clores de pan y al prosalán. La evidencia que tenemos acá a la hora de ingresar al interior de esta licorería. El día de hoy, ¿cuántas veces hemos comprado el dedo de Darío? Cinco veces, tres veces. Cinco veces hemos comprado esas pastillas que son recetas médicas para solán. El equipo de investigación de ATV puso al descubierto este negocio que ostentaba el nombre del búnker, pero que al interior vendía algo más que cervezas y otros licores. ¿Cuántos? Cinco soles más. Cuatro, ¿no? Tres, cuatro nomás. Cuatro al prosalán. Con la ayuda de nuestro colaborador pudimos comprobar el ilícito accionar de los dueños de esta licorería, quienes para intentar quedar libres de polvo y paja, pusieron a atender a los clientes a un adolescente, expuesta a todo tipo de peligros debido al tipo de gente que aquí compraba. Es al prosalán, ¿no? Sí. Tienes el órgano más cómodo, ¿cuál es? Cuatro, ¿cuál es? Seventa. ¿Cuánto quieres? Tres, tres. Con menos de cinco soles, nuestro comprador se contactó con la menor y pudo adquirir varios blisters de ansiolíticos que solo son vendidos con receta médica, pero que acá se ofrecían como si fueran golosinas. Dime, ¿qué conseguiste? Acá todo era a gusto del cliente y de acuerdo a sus necesidades. Cuatro, ¿no? Sí, cuatro nomás. Cuatro al prosalán. Cinco veces hemos comprado estas pastillas. ¿Cómo que tiene? Sin receta no. Pero no fue trabajo de un día, sino fue gracias al paciente seguimiento a lo que ocurría en el Girón Arica 322 por parte del grupo especial Olaya de Chorrillos junto a la comisaría del sector, lo que permitió desbaratar a este clan familiar. Con el cerro de pruebas, la policía llegó al búnker para intervenirlo. El dueño nada podía hacer para negar lo evidente y es que además, según los agentes, contaría con antecedentes por vender drogas en este mismo local. ¿Como licorería no se puede vender estos productos? Sí, estoy consciente. Y es que la venta de ansiolíticos sin receta médica no es cosa de juego. ¿Esto no es farmacia? ¿Por qué usted vende medicina? La señorita acaba de venderlo enseguida al señor. Sí, señor. Ahí, ahí. Acaba de venderlo ahorita. Usted compra medicina acá. ¿Qué tipo de medicina es esto? Atrasalán. Atrasalán. Esto no es farmacia, señorita. ¿Por qué usted vende medicina acá? En las manos equivocadas y en dosis más allá de las permitidas, estas medicinas usadas para trastornos de ansiedad y ataques de pánico pueden causar hasta la muerte. El venderle a unos sujetos que se dedican a pepear a las personas que se encuentran en diferentes lugares. En total, se incautaron más de 50 blisters de pastillas, por lo que agentes de fiscalización de la municipal de la municipal